Algunos consideran que todo esto es pura pantalla, ¿no? ¿Qué es que les gusta a uno es, qué? ¿Cómo dijeron? El protagonismo. Pero consideramos que no hay otra forma de enseñarle a nuestra comunidad que dando ejemplo. Y el ejemplo pues tenemos que mostrarlo porque si no, pues no se podría dar ejemplo. Aquí con mi amigo Daniel haciendo un trabajo solidario. A iniciativa de él que pues apreciamos este recurso hídrico tan lindo que tenemos en nuestro río Cusiana. Y que quisimos venir a hacerle aquí a recoger un poco de los insumos que no son biodegradables que pues algunos turistas y propios nos dejan acá. Una invitación especial a que cuidemos este terruño bonito, este pozo precioso. Que nos han organizado, liderado por algunas personas de Pajarito y el consorcio. Amigwani. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!